El río Segura El río Segura, al que los romanos llamaron Taro y los árabes Guadalviar o Río Blanco no soy un río como cualquier río Lo primero es que donde nazco ya nazco grande, como de un brazo de amor No soy como los otros ríos que empiezan en la cumbre de la montaña en forma de ríos de nieve derretida que se van juntando de dos en dos y de tres en tres hasta formar un regato y luego un arroyo y por fin ya río Y lo segundo es que yo no vengo de arriba sino que surjo de abajo de lo hondo, de la tierra Proto de dentro de una cima de roca que forma como un poto profundo Haciendo hasta la superficie desburgo los bordes de roca y ya empiezo a correr Es el lugar que se llama Ponte Solida y está en la tierra de Segura penca de Pontones en la provincia de Jaén La otra cosa que me hace especial y que se ve de otros ríos y que me hagan todo el rostro a mi primo Asturio y Lido es que no solamente he tenido agua a las conmarcas bajas sino que también he tenido la tierra Esta tierra que es la mejor del mundo porque la he molido de las rocas de los boscanes que formaron esta región Con la lluvia fuerte mezclo mi agua turbia con la artilla y la arena de las rocas que da la mayor fertilidad Esta mezcla que se llama limón la deposito en los suelos cuando me quemaste Me ensancho en la lluvia de la huerta Y así toda la tierra de gallo entre costil y costil entre Montagudo y los garrers entre Santo Melo y Finita todo la he traído yo porque toda la huerta en mi cauce del río Primitivo y de avenida y Riada 14 kilómetros de ancho entre la cresta del gallo y el castillo de Montagudo Paso por cuatro provincias que son Jaén Albacete Multia y Alicante Como soy un río bastante largo mido 325 kilómetros recoge el agua de muchas sierras Se juntan conmigo varios ríos que son desacruentes En mi curso alto el Taibilla el Tuz el Mundo y otros Más abajo el Arbol el Kipari el Mula y en el curso bajo el Guadalentín o Reguero Atravieso muchas comarcas diferentes unas de las otras así que a veces corro rápido y turbulento por Barranco y luego lento y tranquilo en las vegas casi planas donde dibujo curvas y meandro A lo largo de todo mi camino mis quince valses me remanchan y retienen a mis afluentes sonidos Estos pantalones son obra de mis hijos los murcianos que con ellas puedan juntar el agua para los riegos o tomar el agua para beber las poblaciones o prevenir que me desmande cuando llueve mucho y a la vez Porque es verdad que mis hijos y mi hijas me temen y con razón cuando rojo fiero como un río que se pone de pie y amenazo con llevarme conmigo cultivos y vidas De estos pantalones o en Balthus hay unos trinta en el curso famoso se llama Cenajo o en Santa Camarilla las hierbas en tu milla Pero sea como será llegó en fin con buena agua a la sur de Murcia o contraparada que está pocos kilómetros más arriba de Murcia en el jabalí nuevo Esta es una presa antigua árabe desde luego quizá romana antes se remontan mis aguas la murcioba y las remontas hasta que pueden salir abriéndolas con puertas por dos acequias una a cada lado de mi curso Estas acequias son como unas venas que salen de mi cuerpo y son muy importantes porque ellas conducen el agua para repartirlas lejos de mi cuerpo y regar cada palmo de toda la vega media y por eso se llama acequias mayores La que sale por la margen izquierda se llama acequia alquilia y la que sale por la margen derecha acequia alquilia De estas acequias mayores salen otras llamadas acequias menores que reparten el agua por todos los terrenos de la huerta Esta acequia menores son una cuarenta El agua de la acequia se dice en los distintos brazales que salen de ellas que son los canales que acercan el agua a los pancales En los partidores el agua de los brazales se reparten en canales más pequeños que se llaman regaderas y las regaderas le dejan el agua a la misma puerta de los pancales o tablas donde se extiende y se filtra ya por fin en la tierra para llegar a las raíces de árboles y hortanitos Pues así se riega toda la tierra de la vega media que son cuarenta kilómetros de largo por la sola fuerza de la gravedad pues el agua va corriendo despacio sin que nadie la empuje o la pueda frenar salvo que hay algunas tierras levantadas por encima del nivel de los cauces las cuales entonces reciben el agua elevada por aceñas y norias que trabajan por la sola fuerza del agua de abajo corriendo la acequia mayor alquibla que significa mediodía tiene 22 kilómetros y medio y va cambiando de nombre conforme va huerta abajo y lleva agua hacia los huertos de pueblos como alcantarilla meneján y alquería la acequia mayor alquibla que significa norte tiene 27 kilómetros también cambia su nombre según discurre huerta abajo hacia pueblos como la ñola la alboleja puente sofinos de ella como digo salen acequias menores y una de estas que se llama nelva y otra que se llama aljada son las que salen para llevar el agua a los huertos de puente tofinos con acequias gasales y regaeras mis hijos huertanos llevan mi agua a sus tierras y las hacen ricas pero el agua sobrante de riesgos lluvia y oleada tiene que tener su salida porque el exceso de agua seca las raíces el escorreor recoge el agua sobrante del bancal los escorreores de varios bancales se ajustan en azarbetas y estas van a los azarbetes menores que desaguan el azarbet mayor así el agua sobrante se conduce de nuevo a mil kilómetros abajo de la toma del azú para que yo la lleve de nuevo a otra toma de acequias río abajo cumplidos estos trabajos dejando ricos en cosechas a mis hijos y a mis hijas sigo bajando lento y cansado humilde y orgulloso entro en la provincia de alicante y desembogo en guardamar entre dunes y vuelvo al seno de mi madre la mar madre de todos los ríos si yo te contara todo lo que he visto todo lo que he visto todo lo que he visto todo lo que he visto